¿Qué es la tradición del Lunes Santo? El Lunes Santo está colaborando, participando con toda la filigresía y el arzobispado, lo que está en la coorganización, se han hecho los afiches y también el Lunes Santo para que todos nuestros hermanos juzgueños puedan apreciar la bendición de nuestro santo patrón, de nuestro patrón jurado. Se pondrá dos pantallas, uno que está en Avenida Sol, que es una coordinación con Dirce Tour, y de Mufej va a ser en Portal Espinar, para que todos nuestros hermanos juzgueños puedan ver la bendición de nuestro patrón jurado de Cusco. Es de tres por cinco. Son clientes ya, Héctor. Así es, para que todos puedan apreciar y ya que ese día hay pues un tumulto en la plaza de armas y para descongestionar y dar la oportunidad, independientemente que muchos canales también transmiten en vivo y en directo. Y es más, toda la zona de Picchu lo ven directamente de Picchu, ¿no? Muchas, muchas asociaciones que tenían ese privilegio de verlo desde ahí. Sí, se ha hecho el Plan Sol, se ha hecho en el arzobispado, con todas las entidades representantes públicas y brigadas. Y en ese entender lo tienen previsto la gerencia de tránsito. Se están realizando los afiches, la coorganización, ordenadores, el orden que haya dentro de la Semana Santa, y el festival que es 28 y 29 de marzo, el festival del postre típico de Cusco, donde van a demostrar nuestras hermanitas, las madrecitas de Santa Teresa, San Pedro, con la tradición Santa Catalina, también los invitamos a todos los monasterios del Cusco para que puedan participar de este tradicional festival de postres que Mufez lo está promocionando, revalorando nuestra tradición cusqueña de dulces y postres. Antiguamente los que estaban encargados de vender en la plaza de armas, eran los conventos, los dulces, las bicotelas, todos esos, bueno, muchos postres y galletas que ya no se ven, ya han desaparecido.